Buenas tardes a todos y todas. Rosa, qué gusto. Kevin, Grace, la Rubén, qué gusto verte también. Sí, Gabriela, muchas gracias. Un saludo, un saludo cordial a todas y todos, a quienes nos acompañan aquí en la sala de Zoom y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Facultad de Economía y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es un gusto justamente darles la bienvenida a este nuevo foro virtual para hablar de los elementos de lo que ha repercutido, como la pandemia del COVID-19, los efectos económicos. Los hemos abordado desde distintas perspectivas y el día de hoy justamente le vamos a dar el análisis de cuáles son los riesgos y cuáles son los criterios que tenemos que considerar para una recuperación exitosa después de lo que ha sido la pandemia y la crisis sanitaria y los efectos económicos de esta. En ese sentido, la pregunta del día de hoy es cómo evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria y nos acompañan dos ponentes y una moderadora de lujo para esto. Así que bienvenidos a todas y todos a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y del Instituto de Investigaciones Económicas. Sin más, le voy a dar la palabra a Kevin Villasís, estudiante de la Facultad, representante de la Acción Escuela de Economía, con quienes hemos venido organizando esta serie de foros que formalmente nos va a introducir a nuestros ponentes y nuestra moderadora. Kevin, buenas tardes y adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Andrés, y gracias a los que nos siguen por las redes sociales y por este medio. Es grato para mí presentar a quienes nos van a acompañar en esta tarde, empezando con Rosa Rodríguez Jaramillo, quiteña, quien creció en un hogar que le enseñó el amor por el arte, la justicia y la vida campesina e indígena. Ha recorrido los diversos rincones de América Latina y gran parte del mundo, lo que le ha permitido generar entendimientos y conocimientos que hermanan estos pueblos. Gradoado en Uruguay, en Desarrollo y Comunicación, con posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Comunicación para el Desarrollo, tiene una especialización en Género y Desarrollo Local, en la OIT, y con estudios en Gerencia para el Desarrollo en la UASB, y varios más sobre planificación y escenarios transformativos en el MIT. Tiene más de 25 años de trabajo en Uruguay y Ecuador, con organizaciones populares de mujeres y organizaciones campesinas e indígenas a nivel local, regional y nacional. Ha trabajado con ONGs nacionales, organismos internacionales y multilaterales de cooperación, en calidad investigadora, oficial de programas y proyectos, dirección de ONGs, en el ámbito de desarrollo rural, género, comunicación y recursos naturales. También nos acompaña hoy Rubén Flores de Agreda, quiteño, nacido el 16 de octubre de 1961, economista con un posgrado en economía agrícola, cuenta con 30 años de experiencia tanto en el sector público, privado y en la academia. En la administración pública, ha sido viceministro de Comercio Exterior, viceministro de Política Económica, administrador general del municipio de Quito, secretario técnico de Cooperación, presidente del Consejo Superior de la Seguridad Social, presidente del directorio de Ban Ecuador, Banca Pública, y ministro de Agricultura, Ganadería del Ecuador. En la academia, ha sido profesor de la PUSE en el área de Economía Agraria, Encadenamientos Productivos y Política Económica. En el ámbito privado, fue director de OFIAGRO, empresa dedicada a temas de economía, economía agrícola, comercio exterior y fortalecimiento de gremios. A finales de agosto del 2019, se incorporó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en la Oficina Regional de Santiago de Chile, como oficial principal de políticas. Es punto focal para la coordinación de los países de América del Sur, desde marzo de 2020, es a su vez representante de la FAO ad Interim en Uruguay. Como moderadora, tenemos a Grace Guerrero Zurita, máster en Políticas de Desarrollo Económico y Rural por la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro, en Brasil, y en Desarrollo Organizacional por Eastern University. Candidata doctora por la Universidad Grenoble Alps, France, docente e investigadora de la Facultad de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y coordinadora de las maestrías en Economía, Convención en Política Pública y Economía de la Salud. Entre las líneas de investigación que maneja están Transformación Productiva Local, Seguridad Alimentaria, Descentralización, Enfoques Alternativos de Desarrollo, Espacio y Territorio, Economía de la Cultura, y entre sus publicaciones más destacadas están Dinámicas Económicas desde la Complejidad de los Espacios Locales, Es Posible, Construcción Social, Desarrollo Territorial y Neo-Institucionalismo, Un Diálogo Necesario y Dinámicas Territoriales en Cantones Pequeños del Ecuador. Sin más que decir y dándolas gracias, cedo la palabra a la moderadora. Muchísimas gracias Andrés. Para nosotros, como decía Andrés Mideros, nuestro decano de la Facultad de Economía, es un gusto contar con la presencia de Rosa y Rubén en esta tarde, conocedores del tema que vamos a tratar. ¿Cómo evitar que esta crisis sanitaria derive en una crisis de tipo alimentario? Entonces, quisiera indicar a los panelistas que tienen 20 minutos para su primera exposición, luego de lo cual les haré algunas preguntas, y luego tendrán un periodo de 5 minutos para responder. Entonces, les cedo la palabra, en primer lugar, a Rubén. Por favor, Rubén. Gracias, Grace. Un saludo a través de esta vía a todos los participantes en este webinario. Por supuesto, un gusto compartir con Rosa, contigo, Grace, y con Kevin en este tema. Quiero agradecer a la Facultad de Economía por la invitación y, pues, arrancar de lleno a la dinámica y al tema. Quisiera solo confirmar que están viendo la presentación. Muy bien. Bien, la idea es básicamente tener nueve mensajes claros. Uno, entendiendo que estamos en la academia y necesitamos ir profundizando y actualizando todo el tema del debate. Entender que hay una nueva narrativa en construcción, considerando justamente un agotamiento del modelo hegemónico vigente y que la crisis desmantela con mucha más claridad algunas de las limitantes. Dos, lo que la FAO ha trabajado en todo este esfuerzo de ir entendiendo todos los canales de transmisión de la crisis sanitaria y cómo afecta realmente a todos los otros sectores, subsectores, una línea de tiempo, porque es fundamental considerar que frente a la incertidumbre que hemos vivido, digamos, hay unos temas de corto, mediano y largo plazo que atacar. Pero todo esto finalmente hace que esta crisis nos encuentre con algunas características en América Latina que creo que son bastante cercanas a las características que tiene el día de hoy el Ecuador y la economía ecuatoriana. entender que estamos en una región donde hay dos caras de la moneda, es decir, un patrimonio natural importante en términos de biodiversidad, pero que también hay una relación entre el ser humano, los animales y los seres vivos vegetales que finalmente tiene que cambiar, porque ha sido una relación de sobreexplotación y eso es parte fundamental de una causa para lo que estamos viviendo como pandemia. Entender que con esas características de América Latina es un jugador no menor en el abastecimiento de alimentos para el mundo y eso implica unos desafíos importantes y entender cómo desde esta perspectiva con todos estos elementos podemos garantizar que esta crisis sanitaria no se convierte en crisis alimentaria y ahí definir algunos elementos de estrategias y acciones y lo que implica una discusión de una nueva agenda de política pública frente al agotamiento de la política pública que ha estado vigente durante los últimos 30 años y básicamente una conclusión. Sobre esa base, entonces, rápidamente entrar a entender la estructura de los sistemas agroalimentarios en términos de que no es sólo el enfoque del sector agrícola produciendo alimentos, sino que es toda una gama de articulaciones, interacciones y con una mirada distinta frente a la mirada, digamos, horizontal en línea de producir, generar valor agregado, distribuir y consumir. Ahora hay una mirada mucho más circular que creo que tiene un respaldo importantísimo de entender que hay una cantidad de articulaciones entre los diferentes actores, no sólo de la cadena productiva, sino de los sistemas agroalimentarios en su conjunto y que finalmente, digamos, en términos de la narrativa que se está desarrollando, da origen a este concepto de economía circular que se ampara además en un concepto mayor que es el de la bioeconomía circular y sostenible. Entonces, me parece que esos son los elementos de la nueva narrativa. Ahora, esta nueva narrativa enfrenta justamente una necesidad de cambiar la relación del ser humano con la fauna y el mundo vegetal preservando la biodiversidad. Creo que ahí está realmente el tema importantísimo de las acciones que tenemos que generar al futuro. ¿Cómo se da esa relación y cómo cambiamos esa relación en términos de la explotación de los recursos naturales? Entonces, me parece que eso es fundamental entender y aquí hay todo un bagaje de narrativa construida que representa básicamente el avance narrativo de la Unión Europea con el programa Plan Verde y además también el programa de La Granja a la Mesa. Ahí está realmente toda la construcción narrativa. Para los que, de una u otra manera, han seguido esta construcción, la Unión Europea también desarrolló y lideró todo el concepto de multifuncionalidad de la agricultura justamente para dar un amparo a todos esos subsidios que se impulsaron cuando se firmó el nacimiento de la OMC allá por 1986. Entonces, estamos en otro ciclo. Esta es la nueva narrativa que estamos discutiendo. Ahora, la crisis finalmente sanitaria termina transmitiéndose y tiene unos efectos en la macroeconomía, tiene unos efectos en la estructura social, tiene unos efectos, por supuesto, sanitarios y de salud, tiene unos efectos en la estructura comercial, tanto a nivel internacional como doméstico, y me parece que finalmente la crisis, a diferencia de la otra crisis, la que acabamos de vivir en el 2008, que era una crisis de naturaleza financiera, pero que significó profundizar hacia una crisis más completa, más sistémica, pues esta finalmente deja con mucha claridad el carácter de las crisis que estamos viviendo, que son mucho más allá de unas crisis específicas. Estas son realmente crisis sistémicas en general que tienen mucha relación y muchos elementos de transmisión. Sobre esa base, entonces, quería plantearles que podamos entender cómo se actuó y cómo se debe actuar en base a esta línea de tiempo que debe ser considerada, ¿no es cierto? Un tema de cómo actuamos frente a la emergencia en el corto plazo, una emergencia que finalmente se dio en los tres primeros meses después de la pandemia, pero que finalmente está vigente por el tema de la incertidumbre, un segundo momento, que es la de la recuperación, un poco más de mediano plazo, y garantizar sobre todo evitar las disrupciones que generan problemas estructurales, sobre todo en el abastecimiento de alimentos. Solo les pongo una pregunta o una capacidad de imaginación, cerrando sus ojos, imagínense lo que hubiera sido esta crisis sin alimentos. Entonces, realmente ese es un poco el elemento que condujo a tratar de entender estas disrupciones que podrían alertar, además de esta posibilidad de que se convierte en una crisis alimentaria. Y finalmente, elementos de mediano y largo plazo, más estructurales, que permitan entender que esta es una tremenda oportunidad para buscar el cambio y la transformación de justamente los sistemas agroalimentarios, hacia sistemas mucho más sostenibles, mucho más resilientes, mucho más saludables, y sobre todo mucho más inclusivos. Entonces, me parece que esos elementos se deben tomar en cuenta en función de construir, digamos, este diseño de la política pública en términos del tiempo. ¿Cómo nos encontró la crisis? Ustedes han tenido varios webinarios, no me voy a quedar en estos elementos, pero sí quiero por lo menos darles algunos elementos importantísimos que creo que hay que considerar. El primero, y que tiene que ver con el tema de que veníamos en una recuperación lenta en términos económicos durante los últimos siete, ocho años, pero que finalmente con esta crisis realmente entramos en una recesión económica no vista antes en términos históricos, siete años de lento crecimiento, y se pronostica una caída del 9.1% del PIB, en el caso del Ecuador, el 11% durante el año 2020. Y finalmente, en América Latina, después del impacto, la CEPAL plantea que habrá un incremento de 16 millones de pobres, más o menos, en términos adicionales, que finalmente generan un número total de 85 millones de compatriotas de la patria grande que están realmente con grandes problemas de acceso a alimentos y de inseguridad alimentaria. El otro componente importante en términos de cómo nos encuentra, nos encuentra en un proceso de profundización de la desigualdad. El 1% más rico de la población posee el doble de la riqueza que más de 6.900 personas en el mundo. Eso se puede ver también en el aterrizaje cuando uno ve el aporte de las 500 empresas más grandes en el Ecuador y de las 200 en especial, donde aportan con cerca del 47% de la generación del PIB en el Ecuador. Solo para darles un dato en términos de los retails en América Latina, se ve con mucha claridad que la venta de los 10 primeros retails alcanzaron el 60% de las ventas de la región. En el caso del Ecuador, el Supermax y la corporación favorita, 2.105 millones, es la segunda empresa luego de Petroecuador en los ingresos anuales al año pasado. Es más o menos del 2% del PIB. Entonces, tener con claridad que ha habido un proceso de concentración y de desigualdad. Las 10 transnacionales de alimentos ultraprocesados definen qué comemos. Es decir, básicamente la dieta está definida por esta estructura corporativa. 70% de los niños que trabajan en el mundo real lo hacen en el mundo agrícola. La tasa de hambre se redujo, digamos, del 2000 al 2018 al pasar de 11.9 al 6.5, pero la pandemia borró todo este esfuerzo construido por los países. Hoy día estamos volviendo a niveles de los años 90, ¿no es cierto? Pero adicionalmente con un tema del otro lado de la moneda donde hay una prevalecencia del sobrepeso, la obesidad en los adultos que se incrementó en un 50 al 60% en el mismo periodo. Es decir, tenemos ahí una pandemia importante que resolver porque finalmente estos son enfermedades no transmisibles, las mayores causas de muerte y finalmente buena parte de América Latina tiene campeones como México, como Chile, en términos de estos indicadores, y hacia el 2050, algo que no es menor, se habrá sobrepasado el aumento de temperatura en dos grados, con lo cual todo el efecto del cambio climático va a ser importante. Y quería ponerles estas dos caras de la moneda para poder entender que a pesar de que América Latina y el Caribe albergue el 40% de la diversidad biológica, tiene un papel importante por tanto en la regulación climática, tiene recursos abundantes hídricos que cuenta con el 31% de total de agua dulce disponible en el mundo, del caudal extraído el 70% va para uso agrícola, hay cerca de 8.604 áreas protegidas que tienen un porcentaje importante de conservación, un 22.3% de la superficie terrestre y 12.6% de la superficie marina es lo que representan estas áreas protegidas y por supuesto contamos con un 23% de la cobertura forestal. Este es nuestro patrimonio, esta es nuestra riqueza, ahí está nuestra diversidad. Sin embargo, tenemos por el otro lado una poca priorización de la política pública efectiva para los recursos naturales, es decir, un tema de extractivismo importante. Tenemos una clara presencia en la feminización y el rol de la mujer en las actividades rurales. El 75% de las tierras disponibles en América Latina tienen un problema de degradación y están en pocas manos. En Bolivia el 43%, en Argentina el 7%, en Uruguay el 80%, en Centroamérica el 45% como ejemplos. Abundante agua pero con distribución temporal y espacial, heterogénea y desigual también. Un 65% de la población con acceso a agua potable, es decir, no todos tenemos acceso a agua potable. Debilitamiento de la capacidad del control de las áreas protegidas, sistema de producción poco amigable con la naturaleza. El 42% de las emisiones de la región provienen de este sector de productor de alimentos. Pero atrás de esto además, geopolíticamente, hay una disputa por controlar los recursos naturales, la Amazonía, y en la región hay cerca de 825 casos realmente conflictivos por el tema de cómo está la minería, el agua y el hícola y todos estos en el sector rural. Entonces, hay que ver más allá que la agricultura cuando estamos hablando de estos esfuerzos. Ahora, al ser América Latina un jugador importante en la producción, en el comercio mundial también es un jugador importante. El 14% de la producción agrícola de alimentos está bajo la responsabilidad de América Latina y el 23% de las exportaciones son de origen agropecuario, acuícola en términos de la ponte. Estrategia de vida para 15 millones de agricultores y 2 millones de pescadores, es decir, atrás hay una cantidad de generación de empleo importante, ¿sí? Sin embargo, tenemos un problema serio a nivel del multilateralismo, tenemos una organización mundial de comercio disminuida con además un pilar fundamental que es el de la solución de controversias paralizado, la disputa comercial entre China y Estados Unidos no menor que genera realmente algunos espacios y algunas reacciones pero que polariza el ejercicio y que América Latina tiene que jugar y saber jugar inteligentemente frente a esta polarización. No puede irse digamos a un lado o a otro, creo que puede jugar de una manera mucho más inteligente. Los tratados de libre comercio y mega acuerdos en observación, es decir, a pesar de que hay algunos corifeos importantes sobre todo el tema de estos nuevos acuerdos, sin embargo, hoy están en observación justamente por el tema de discutir la seguridad y más allá de la seguridad la soberanía alimentaria en un contexto de crisis como la que hemos vivido. Hay una caída de los precios de los commodities importantes durante algún tiempo atrás, pero finalmente hay algo de recuperación para el próximo semestre y sobre todo en términos macroeconómicos algo que genera realmente mucha interrelación es la guerra de devaluaciones y permite una competitividad por precios y una lucha por espacios de mercado vía estos ejercicios de devaluación monetaria, que para el caso el Ecuador es complejo con una medida. Entonces, sobre esa base digamos los objetivos y las acciones para evitar una crisis alimentaria tiene que ver por lo menos en este sistema productivo entender cómo desde la mirada de los hogares garantizamos el acceso alimento sobre todo a los grupos más vulnerables y sobre todo alimentos saludables en el largo plazo, productores y empresas cómo asegurar la continuidad de la producción los alimentos especialmente la agricultura familiar e indígena y la transformación de los sistemas productivos en el mediano y en el largo plazo. Y finalmente en el caso de las cadenas de suministros y proveedores de asegurar el funcionamiento fluido de la cadena de estos alimentos reduciendo las pérdidas y desperdicios hay un 23% de la producción que se pierde y se desperdicia y fortalecer realmente lo que ha quedado como elección de la pandemia los circuitos cortos como una alternativa absolutamente viable. Sobre esa base hemos construido más o menos unas 12 acciones estratégicas que implican realmente por dónde debe ir la política pública uno garantizar los sistemas alimentarios del abastecimiento la alimentación escolar las ferias y los mercados han sido claves las tiendas de barrio han sido importantes y por supuesto el flujo del comercio exterior ha sido también relevante mantenerlo. Segundo creo que aquí va atado justamente el tema de los programas de protección social y la dinamización productiva de la economía con la CEPAL hemos planteado claramente no sólo el ingreso básico de emergencia sino el bono contra el AMBRE un bono específico para alimentos el tercer elemento garantizar la protección y el contagio a nuestros trabajadores a nuestros campesinos a los miembros de las cadenas en las ferias en los protocolos para poder garantizar el funcionamiento apoyar a nuestros pequeños productores desde la perspectiva del abastecimiento de insumos el tema de los créditos capital de trabajo acceso a mercados apoyar también a las cadenas de valor productiva sobre todo especialmente el tema de la trazabilidad ahora se volvió absolutamente relevante y ahí hay una relación importante que consolidar entre el sector público y privado para todos los actores del sistema alimentario y creo que también dentro de esto una transformación digital creo que quedó clarísimo que esto se vino para quedar buena parte de eso lo vivimos a través de lo que estamos viendo en la academia y en estos esfuerzos de estar en casa y estar teletrabajando y estar teleestudiando pues esa transformación digital también en el campo en los comercios va a ser clave un proceso de mirarnos como región nuevamente para hacer un impulso del comercio intrarregional eso ha sido una manifestación de los 33 ministros de la región en los foros que hemos impulsado el acceso al mercado mediante estándares de inocuidad y de mejor infraestructura entendiendo no como mecanismos de protección sino de facilitación quedó claro lo de la protección social y las compras públicas pero además de eso los suministros de cadenas cortas que conectan a las pymes de la agricultura familiar con la demanda y la agricultura de contrato la sostenibilidad ambiental social y económica en el mediano y en el largo plazo el tema de la inversión clarísimo en términos de la modernización y la nueva institucionalidad que se requiere para estos esfuerzos y diversificar justamente la dependencia de la canasta de exportaciones tanto de países como de productos en términos generales ahora sobre esa base y finalmente para concluir una cantidad de elementos que articulan por lo menos tres grandes líneas de acción en la generación de políticas una nueva generación de políticas para la transformación de los sistemas alimentarios para tener dietas saludables para todos eso implica un aumento de la oferta de alimentos pero también del acceso físico a una alimentación saludable para todos eso creo que es importante y ahí tienen ustedes cuatro elementos que tienen que ver con los que les señalé en los cuadritos anteriores y que no los quiero repetir el segundo componente en términos de estos alimentos y dietas saludables para todos es facilitar el acceso económico a la información y a los mejores hábitos alimenticios para promover esa alimentación saludable ahí creo que es fundamental el tema de las políticas fiscales y sociales en términos del acceso económico el fomento de los hábitos pero sobre todo la reglamentación de la comercialización la publicidad y el tema del manejo de la información para el público de lo que realmente uno ingiere todos los días no tener información de los productos que uno ingiere un segundo bloque de políticas es una nueva generación para la transformación mano a mano desde el territorio buscando justamente sociedades rurales más prósperas inclusivas eso requiere impulsar un esfuerzo en sectores agrícolas más eficientes incluyentes la protección social ampliada articulada a este esfuerzo la gestión sostenible de los recursos la vinculación entre el urbano y lo rural y los paquetes integrados de infraestructura para garantizar realmente que estos circuitos funcionen dentro de esos elementos algunos detalles en términos de la necesidad de garantizar que estos sistemas sean alimentarios sean sostenibles y resilientes de producción ahí está toda la estructura de la bioeconomía como discurso y narrativa donde está justamente mejorar la salud del suelo restaurar la tierra promover la conservación del agua el uso eficiente el no desperdicio el manejo la gestión de la de la escasez del agua el integrar la biodiversidad en la producción agrícola la gestión forestal sostenible la reducción de los de la emisión de gases de efecto invernadero y el fomento del crecimiento azul como elementos claves ahí requerimos también para ser resilientes del cambio climático invertir en la prevención de desastres vigilar los riesgos y activar los sistemas de alerta temprana promover la adaptación del cambio climático y mejorar la respuesta ante los desastres y promover la recuperación y la resiliencia ahí está todo el paquete realmente de recomendación con relación a qué tenemos que hacer en términos de política pública para evitar que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria creo que y recojo aquí como elemento de conclusión los problemas que enfrentamos no los podemos resolver con el mismo nivel de pensamiento que teníamos cuando los creamos eso es parte de una autocrítica y entenderse corresponsable de las cosas y de las acciones y finalmente creo que el mensaje mayor en términos de este esfuerzo es justamente el cuidado con la reprimarización de la economía el cuidado con la profundización de las desigualdades y las vulnerabilidades porque realmente también el tema del acceso tecnológico en este momento implica el poder cerrar esas brechas como tal y solo para reflexionar y como anexo para los estudiantes a que puedan motivarse a impulsar evidencias pues este es un mensaje de ser más rico con base en liquidar a todos los activos naturales para construir otros activos no es viable ni responsable ustedes pueden ver aquí un gráfico que tiene que ver con un ejercicio de explotación del recurso natural sin capacidad de crecimiento económico y desarrollo y solo queda la posibilidad de sobrevivencia en esa etapa una posibilidad de que se inviertan se consuman todos los recursos naturales pero se inviertan en otro tipo de sectores que hacen sostenible el poder reproducir el ciclo y finalmente la opción de manejo sostenible del capital natural y la reinversión de sus rentas en el desarrollo humano y en el capital producido creo que esa es la única opción que tenemos para poder garantizar un desarrollo sustentable eso es Grace y a todos los participantes las ideas que quería presentarles gracias muchas gracias gracias Rubén damos la palabra entonces a Rosa adelante Rosa por favor buenas tardes y muchísimas gracias a la facultad de economía de la PUSE por esta oportunidad creo que creo que todos estamos de acuerdo Rubén ya ha mencionado que la pandemia alteró las relaciones económicas y sociales de una manera radical y que sus consecuencias son a largo plazo y creo que fundamentalmente para este tema lo importante es recordarnos que la pandemia puso en evidencia la fragilidad del sistema agroalimentario globalizado pero también del sistema alimentario local yo quiero subrayar en un elemento que es clave es que recordarnos también que el COVID afecta indistintamente y está vinculado a condiciones contextuales socioeconómicas si es que esto no lo tomamos en cuenta si es que esto no entendemos en realidad las propuestas que se están dando probablemente no conducirán a realmente impedir que esta pandemia profundice más la crisis económica social y también alimentaria para mí el COVID tiene un rostro y tiene un rostro de pobreza hay mucho creo que varios hemos sido informados o nos hemos informado de que hay sectores que se beneficiaron con el COVID el sector farmacéutico los hospitales particulares los delíveres las entregas ciertos supermercados teleconferencias online las líneas de entretenimientos fueron sectores que realmente se vieron económicamente beneficiados pero a nivel mundial específicamente en el Ecuador vuelvo y repito el COVID tiene un rostro de pobreza yo quiero citar unos datos que acaba de presentar UNICEF sobre Ecuador hace pocos días durante estos meses del COVID la pobreza en Ecuador pasó de un 10% casi de un 11% a un 20% un millón y medio de personas se encuentran en este momento en pobreza extrema en Ecuador hay también un incremento de la pobreza que pasó de un 27% o un 38% un millón casi 2 millones de personas en este momento están en pobreza en Ecuador y la pobreza multidimensional alcanza 42% 7 millones y medio de la población ecuatoriana está en pobreza y un dato que es impresionante impresionante que hay que tomarlo en cuenta es que más de 3 millones de niños caerán en pobreza a partir de los impactos del COVID otro dato que es muy importante tomarlo en cuenta para entender cómo estamos los impactos del COVID y sus impactos diferenciados es por ejemplo y que está muy vinculado al acceso de alimentos tiene que ver con el desempleo que en este periodo saltó al 13% y ustedes saben que el 80% ya veníamos durante estos últimos años una profundización del desempleo sin embargo en este momento el 80% de la población ecuatoriana no tiene un empleo adecuado de toda la información que yo he estado buscando no hay una información que nos ayude a entender cómo están las familias ecuatorianas con relación al exceso de alimentos también me parece por ejemplo que esta sería una tarea muy interesante para la facultad de economía a nivel sobre todo de los barrios populares en Quito o en algunas de las provincias cómo se la están manejando en este contexto las familias para acceder a alimentos en un contexto de desempleo en un contexto de crisis sanitaria en un contexto que ha impactado además en el nivel emocional de las familias y recordarnos porque me parece que es importante que en medio de este contexto también una canasta básica en Ecuador alcanza los 700 dólares o algo más me parece y hay una canasta vital que exige tener en las familias al menos 500 dólares por otro lado también para mí si es importante entender en dónde se dio por ejemplo en qué sectores se vieron impactados de mayor manera con el contagio fueron los barrios populares fueron los sectores de los barrios más populosos con mayor concentración y con mayor hacinamiento ahí se presentó ese del rostro de COVID en el país y me parece que es fundamental tenerlo en cuenta esto otro elemento que también ya Rubén dio algunos elementos pero me parece que no podemos hablar de respuestas si es que no entendemos cómo está construido o estructurado el sistema alimentario dominante en el Ecuador el primer dato que ya se habló aquí de la nutrición voy a decir solamente uno Ecuador es el segundo país después de Guatemala con los mayores índices de desnutrición crónica en niños hasta 5 años alcanza al 23% venía ya sin embargo se prevé que con el COVID alcanzará al menos el 27% estos niveles de desnutrición y como ya lo mencionaron también frente a estos datos las principales cadenas de supermercados fueron las empresas que mayores utilidades tuvieron en el 2019 entonces la favorita alcanzó ventas por más de 2 millones y ganancias de cerca de 2 mil millones perdón y ganancias por 150 millones está la corporación del rosado está el grupo pronaca están las empresas distribuidoras de bebidas como la Coca-Cola o la Fabril como empresas que producen los aceites vegetales sin embargo yo quiero dar algunos otros elementos porque me parece que es fundamental entender la estructura del sistema alimentario convencional una de las empresas que menciono que están dentro de los grupos mayoritarios del país no solamente es encargada de los procesos de distribución de los alimentos en plena proceso de pandemia compró uno de compró acciones en uno de los grupos muy vinculados a lo que tiene que ver con también los servicios de catering y distribución de alimentos y en este momento acaba también de anunciar lo indica una de las revistas online del Ecuador que visibilizaron que las tiendas los hoteles son en este momento cobran una importancia especial entonces está abriendo una nueva línea para distribuir alimentos a las tiendas a los hoteles a los restaurantes y otro elemento que me llama mucho la atención es que el BID que en este momento parecería que ya no es banco según lo están calificando entregó un préstamo a esta empresa por cerca de 230 millones de dólares en este año para un periodo de cinco años ¿por qué esto? porque esta información es importante ¿no es cierto? esta concentración oligopólica evidentemente incrementa la fragilidad del acceso de alimentos para los sectores más marginales peor aún nos agudiza si es que pensamos que requerimos alimentos sanos alimentos frescos ustedes saben los mecanismos de compra de los grandes supermercados tienen grandes centros de acopio en dos sitios del país es decir si es que yo produzco no sé en Sierra Centro tengo que dejarlo en un centro en Quevedo o dejarlo en un centro en Quito de ahí se acumula y de ahí se distribuye esa es la ilógica de los sistemas de distribución de los alimentos pero por otro lado digamos a mí otro elemento clave es que en estos últimos años también se ha incrementado las políticas agropecuarias orientadas hacia la exportación hacia los comercios internacionales las mejores tierras del país con más fertilidad están orientadas hacia mercados como China Estados Unidos o Europa aquí yo quiero darles un dato del observatorio social por la pandemia de un el investigador Francisco Hidalgo del observatorio social del coronavirus se llama él nos dice que desde el 2000 para acá hasta junio de este año decreció la superficie en cultivos transitorios que son los que se orientan hacia la producción de alimentos se perdieron en cerca de 200 mil hectáreas mientras que la parte de cultivos para la exportación se incrementó en 150 mil hectáreas y un dato que ya sabíamos que también ya se nos dijo que es importante esta agricultura de de los grandes agronegocios que concentra el 80% de la tierra también concentra el 63% del agua y está y representa solo el 15% de las unidades de producción agrícolas es en estas manos en donde está concentrado el proceso de distribución y comercialización de los alimentos ¿qué pasa con la agricultura familiar campesina? la agricultura familiar campesina según los datos de la FAO representa el 84% de las unidades productivas sin embargo son el 20% de la tierra y acceden solo al 37% del agua pero ¿qué es lo más importante? es que esta población todavía en Ecuador es la que nos garantiza la alimentación que consumimos la mayor parte de la población son por ejemplo responsables de la producción del arroz del 33% del maíz duro el 26% del fréjol el 42% de la leche el 32% es decir ellos son los que se han mantenido y subsidian en condiciones casi de ausencia de políticas que les favorezcan a este sector nos entregan los alimentos otro elemento que me parece importante también es entender durante esta época de pandemia qué se hizo qué políticas se tomaron en esta época para la pandemia todos sabemos que lo que se decretó fue la cuarentena se restringió la movilización local internacional se hizo teletrabajo las escuelas online la cierre de los restaurantes etcétera etcétera pero muy poco se hizo con relación al sector salud y casi nada para mejorar o fortalecer los sistemas alimentarios lo que sí se hizo fue que se pagó la deuda externa qué pasó con los sistemas alimentarios se cerraron todos los mercados las ferias campesinas se cerraron lo que sí se permitió es que los supermercados continúen abiertos qué otras políticas se hizo se entregó un bono de protección familiar para la emergencia por una vez y se entregaron algunos kits de alimentos bajo tres políticas que me parece muy interesante fueron tres políticas la una se llamó dar una mano sin dar la mano canastas solidarias y un programa de agrotienda a Ecuador quisiera centrarme en lo que fue esta estrategia de dar la mano de dar una mano sin dar la mano en teoría se le planteó como una alianza pública privada entre el gobierno y las empresas más importantes del país sin embargo esta política lo que hizo fue pedir a la ciudadanía en general que done 10 a 20 dólares que era el valor de un kit y este dinero de la ciudadanía de los ecuatorianos se le redireccionó para comprar alimentos en estos supermercados que ya vimos anteriormente que son los que han continuado manteniendo las mayores ganancias en el país cerca de un millón de dólares que fue lo que porque la empresa privada casi no puso fondos pero sí la población se redireccionaron nuevamente a estas empresas y no se involucró al sector campesino fue por esto que la alianza por los derechos humanos del Ecuador que conforma a múltiples organizaciones populares denunció que además de estos kits de alimentos llegaron incluso a poblaciones campesinas e indígenas debían durar 15 días pero muchas estaban ya con fecha de caducidad pero además no respondían desde una perspectiva cultural de la alimentación y lo mismo pasó con las otras estrategias alimentarias con los desayunos escolares con las la única estrategia que se debe reconocer que tuvo una mirada diferente fue la del programa Agrotienda Ecuador que fue el único que se acercó al sector campesino que coordinó el Ministerio de Agricultura y Ganadería que compraba a algunos de los campesinos que tienen su relación y entregaron canastas varios de estos programas también se lo hicieron algunos de los gobiernos locales y personalmente yo debo indicar que acompañé directamente una enorme gigantesca flujo de propuestas desde los sectores campesinos que realmente a partir de protocolos de cuidado se acercaron a las ciudades y son las que estuvieron al igual que los médicos en la primera línea garantizando alimentos para las familias estuvieron en primera línea desde incluso creo que todos nos sorprendimos porque nos acercaron cuando Guayaquil estuvo en esa crisis enorme de salud con lo que fue el eucalipto pero después para acercarnos canastas via whatsapp plataformas por teléfono la ciudad de Quito las ciudades de Cuenca Santa Elena Machala Imbabura sobrevivieron gracias a esta resiliencia de la agricultura familiar campesina en este contexto y tomando en cuenta estos diversos elementos que hacer para evitar una crisis alimentaria creo que es fundamental ya también se dijo para mí uno de los elementos centrales hay que disfrutar el sentido de un nuevo sistema alimentario sostenible no podemos volver a repetir y que la crisis sirva para generar estas respuestas enriqueciendo más a los que ya tienen y empobreciendo más a los sectores porque estamos viendo que la crisis ha empobrecido más a los sectores que ya estaban empobrecidos eso no puede repetirse se requiere una nueva mirada de sistemas alimentarios para mí un elemento central tiene que ver con la parte simbólica si no restablecemos y revalorizamos la relación campo ciudad es imposible construir nuevos sistemas alimentarios sostenibles necesitamos que todos entendamos esta visión donde fue que se rompió este vínculo campo-ciudad hay que restablecerlo hay que restablecer la relación entre producción y consumo que está también perdida está totalmente separada y restablecer la relación entre cultura cultura viva y la alimentación la alimentación tiene un profunda connotación y está articulada a las prácticas culturales de nuestro país y también ya se dijo tiene que tener un rostro de mujer cualquier nueva propuesta tiene que tener una propuesta de construcción de equidad yo creo que una de las medidas que no se ha dicho es que se necesita declarar a la alimentación y a la agricultura pero este nuevo sistema alimentario como una actividad esencial o estratégica una de interés público en el marco de esta pandemia es fundamental reconocerla al igual que la salud necesitamos reconocer a la alimentación y a la agricultura como actividad esencial y estratégica y visibilizarle y darle este rostro campesino creo que desde la comercialización ya se dijo se requiere realmente reactivar los flujos de comercialización pero claro que favorezcan a esta agricultura de los campesinos de producción de alimentos acercar producción y consumo diversificar los circuitos de comercialización la digitalización que ya se dijo creo que una de las medidas hace algunos años se planteó cuando se hablaba del banco del sur era preservar la por un lado si la preservar y mantener impulsar la producción campesina pero también facilitar los espacios de acopio y de almacenamiento y de almacenamiento de la producción campesina en este momento los gobiernos han puesto fundamentalmente mecanismos de almacenamiento para los grandes campesinos los no son campesinos perdón para la producción más del agrobionegocio pero se requieren mecanismos de almacenamiento para productos frescos para los pescadores para los recolectores yo tengo ideas como por ejemplo esto requiere también facilitarse el transporte y la logística de alimentos que tal en algún momento si es que los vehículos del ejército se ponen por ejemplo al servicio de la distribución y acercamiento de los sistemas alimenticios como medidas emergentes no a largo plazo los programas sociales que ya se hablaron pero que tienen que articularse a la producción nuevamente campesina que son los comedores populares las canastas los alimentos experiencias que ya lo vienen haciendo nuestros campesinos sin embargo creo que aquí también es fundamental respuestas autonómicas desde las organizaciones por ejemplo los comedores populares las cocinas comunitarias son respuestas fundamentales que fortalecen la autonomía y la solidaridad a mí me parece que si no se como medidas más estructurales si es que no se genera empleo es imposible favorecer cambios estructurales en los sistemas alimentarios por ejemplo en España se planteó la garantía de un ingreso mínimo para la población desempleada evidentemente requiere de gobiernos con un compromiso social que apuntalen estas propuestas creo que ya se habló de las compras públicas se habló de mercados públicos que ayuden realmente y que acerquen como parte de estas medidas creo que pues en síntesis se requiere múltiples alianzas una mirada nueva de país una mirada que nos ayude realmente a restablecer esta visión simbólica de campo ciudad y esta posibilidad de relación múltiple de actores pero en la posibilidad de construir cambios profundos muchísimas gracias muchísimas gracias a Rosa y a Rubén quienes nos han hecho una excelente exposición tanto a nivel supranacional macro y por supuesto una mirada local de la problemática de la crisis sanitaria y cómo influenció en la crisis alimentaria han puesto muchos muchos puntos muchos puntos tan importantes de esta visión patrimonial del desarrollo por ejemplo es una visión que que ahora es una visión tan tan requerida tan tan distinta además pero esta perspectiva de la bioeconomía de lo circular de volver a lo local vinculando justamente aquello de la identidad y la cohesión parece ser también un punto importante de la exposición y por otro lado Rosa nos habla sobre la importancia de involucrar al sector campesino y propuestas que bien se acogen desde lo local hacia arriba no de arriba abajo sino desde una perspectiva de participación social realmente yo lo que quisiera es hacer un par de preguntas les daría varias pero por tiempo tomaría esencialmente esta perspectiva que ustedes dos han colocado me gusta mucho esta idea de la disputa del sentido del sistema agroalimentario sustentable que tiene mucha relación con la bioeconomía entonces y aquí yo quisiera que ustedes me indiquen desde su reflexión desde su exposición lo primero qué rol tiene la acción colectiva en estas perspectivas de disputa del sentido del sistema agroalimentario alternativo sostenible y qué rol jugarían primero la acción pública las organizaciones sociales qué rol juegan las organizaciones sociales y luego qué rol juegan las ciudades esta vinculación campo-ciudad qué rol juegan las ciudades pequeñas y las ciudades intermedias dentro de esta visión que ustedes tienen sobre alternativas post-pandemia para recuperar la economía y este es un esfuerzo que también es importante creo para la FAO que nos ha mostrado una serie de políticas de corte macro pero también de corte local entonces y por supuesto para Rosa quien trabaja y quien nos ha indicado que está trabajando justamente en la primera línea con las organizaciones campesinas por ahí iría mi pregunta mis estimados Rosa y Rubén primero Rosa por favor y luego Rubén muchísimas gracias creo que voy a comenzar por la primera parte la de las ciudades sostenibles cuando yo planteaba que es fundamental revalorizar y restablecer los vínculos campo ciudad que están en este momento rotos o desestructurados creo que esta reestructuración pasa por una nueva visión una nueva construcción de unas ciudades sostenibles Rubén ya nos planteaba y nos decía qué pasaría si es que no hubiéramos tenido alimentos y eso fue lo primero que nos preguntamos las personas que vivimos en la ciudad los campesinos me parece que es importante contar en las comunidades campesinas por ejemplo de Cotopaxi de incluso de la costa la primero que hicieron fue cerrarse porque como ellos saben que no acceden a la salud para protegerse en términos de salud se cerraron no dejaron entrar ni salir a nadie pero además porque ellos sabían que ellos tienen alimentos para poder aguantar por decirlo de alguna manera con alimentos la cuarentena sin embargo los ciudadanos estuvimos totalmente desprotegidos y me acuerdo que hubo una crisis unos días previos cuando ya se hablaba de la pandemia de irse a abastecer nuevamente de alimentos entonces este vínculo esta desestructuración esta ruptura entre el campo y la ciudad es fundamental reconstruirla a nivel de lo simbólico pero también en lo concreto los ciudadanos tenemos que aprender a vincularnos nuevamente hacia el respeto de la naturaleza entender de dónde nos vienen los alimentos revalorizar al campesino generar comprar alimentos de circuitos cortos de los campesinos que son cercanos a mí conocer el rostro y las manos de quién está cercano a mí me parece que eso es un elemento central pero el segundo elemento a mí me parece es que si bien el estado tiene una profunda responsabilidad para garantizar una salida de justicia en esta crisis las organizaciones campesinas las organizaciones urbanas son centrales yo les voy a contar también un ejemplo permítame rápidamente en pandemia el municipio de Quito nos pidió a nosotros que les ayudemos con acercar alimentos a barrios vulnerables como Chillo Gallo Carcelén que eran los barrios que estaban con índices más altos de COVID los campesinos que tienen mayor posibilidades de y que estaban mucho más organizados estaban listos para bajar a la ciudad para entregar alimentos ¿qué nos pasó? que nos tocó encontrar en el urbano estructuras organizativas que nos ayuden a entregar los alimentos en estos barrios porque los campesinos no conocen los barrios no conocen la ciudad entonces se construyeron centros de acopio para la distribución de alimentos en estos barrios sin embargo esta ausencia de organización urbana fue muy importante sin embargo debo decir que ahí encontramos también una enorme enorme disposición y colectivos dedicados al arte colectivos dedicados al deporte rápidamente en los barrios lograron responder y se hicieron cargo incluso generaron ingresos para la distribución de alimentos en estos sectores entonces la sociedad civil juega un rol fundamental ellos son los actores son el eje central para poder construir políticas con rostro con un rostro humano creo que hasta aquí llegaría yo muchas gracias Rosa Rubén por favor yo rápidamente trataría de de irme más bien por el por el lado de la gran discusión narrativa que hay ahora y que finalmente se está convirtiendo en una realización para los próximos cinco años es decir el mundo con todo este ejercicio y especialmente el mundo desarrollado desde la perspectiva del abastecimiento de alimentos te está pidiendo alimentos saludables la ministra alemana de agricultura está planteando y la estrategia europea de la granja a la mesa implica el concepto de sostenibilidad como estructura vertebral de esta estrategia eso implica una sostenibilidad social una sostenibilidad ambiental y una sostenibilidad económica el tema es cómo mides esa sostenibilidad desde qué opción entiendes eso porque finalmente en el mundo realizable lo que te van a pedir es un certificado de sustentabilidad y creo que toda la narrativa de la huella del carbón o la huella del agua la huella de son elementos que están desarrollando una serie de indicadores que están apuntando hacia esos componentes ahora el tema real ahí es quién va a asumir el costo de transacción que implican esas certificaciones si le ponemos en la torta del mundo real que Ross ha planteado con relación a la presencia mayoritaria del agronegocio pues sencillamente ese costo de transacción le va a pagar el productor sea este un pequeño productor de la agricultura familiar campesina que tiene un acceso al mercado europeo no cierto ejemplo Makita Kuzunchi con cacao en el ejercicio de la experiencia de la economía solidaria como el mismo digamos gran empresario cacao ecuatoriano los dos van a tener que asumir ese costo de transacción el tema es si ese costo de transacción es realmente y le permite realmente ser sostenible económicamente cuando uno ve que el 72% del precio de un bien que exportas se forma en el mundo de Europa y apenas el 28% se forma en el mundo del productor entonces esa relación costo de transacción tiene que ser igual de responsable en términos de el peso relativo de donde se forman los precios entonces eso es en términos de la realización y el aterrizaje lo que va a pasar en los próximos años entonces el debate es porque les han planteado a los grandes retail que ellos asuman justamente ese costo en términos de ese peso relativo pero digamos eso para entender hacia dónde va el tema y por dónde digamos los grandes acuerdos las relaciones de negociación bilateral se van a dar en el mundo del agronegocio creo que lo que rosa plantea también es importante entender que tienes digamos varios sistemas productivos en diversos ecosistemas pero que finalmente si uno quiere hacer una abstracción tienes un sistema productivo de la agricultura familiar campesina y un sistema productivo del agronegocio en esa abstracción grosera finalmente lo que necesitas son políticas diferenciadas y las dos finalmente son parte fundamental del abastecimiento de las ciudades grandes menos de las ciudades pequeñas pero finalmente llegas allá y finalmente las de cercanía que están muy articuladas al ejercicio del trabajo pero haciendo pensar a gente que no está articulada con con el sector agravio desde la perspectiva de la producción sino desde otras áreas un chef que da de comer a 300 mil personas todos los días respondía a esta pregunta que tú estabas haciendo con relación al rol de la ciudad y él decía hay que impulsar absolutamente la configuración territorial de los circuitos cortos eso ya no tiene sentido que digamos hoy día tengas que pagar por un aguacate en Washington todo el costo que implica la movilización de miles y miles de kilómetros para que ese aguacate llegue a un ciudadano urbano en Washington entonces planteaba va a ser fundamental hacer una replanificación territorial en donde podamos hacer una articulación de producción y de abastecimiento de circuitos cortos claro el tema es que va a ser muy difícil que en los alrededores de Washington se produzca aguacate de todas maneras es parte del mensaje que hay que entender y hay que discutir entonces me parece que sobre esa base Ross ha planteado un rol importantísimo de la sociedad civil un rol importantísimo de los productores un rol importantísimo del sector privado y por supuesto el rol de la academia y el rol de del estado o sea yo creo que eso es fundamental esa reestructuración de la política pública pero además digamos no sólo con declaraciones o no sólo con estructuras digamos de política pública que están impulsadas pero que finalmente atrás no tienen un centavo o no tienen presupuesto o no tienen kushki como decimos ¿no es cierto? es decir si tú realmente defines un tema de declaración yo por lo menos he visto no hay gobierno en el Ecuador en los últimos 35 años que no haya declarado la agricultura como prioritaria pero anda a ver cuánto cuánto le han asignado en el presupuesto general del estado a la estructura del aporte de justamente todos los servicios que requieres para impulsar una agricultura no solamente sostenible sino también inclusiva entonces creo que eso es parte también fundamental de entender cuando diseñas política pública es decir entender que diseñas el mecanismo pero la idea es no sólo colocarlo en un papel sino también que se realice y eso requiere poner recursos poner inversión articular estas relaciones y finalmente cumplir los roles en función de cada uno de estos actores que Rosa ha mencionado muy bien gracias permítame hacer solamente unas dos puntualizaciones que me surgieron a partir de la presentación de la comentario muy rápidas te pido Rosa rapidísima porque tenemos que pasar a las preguntas de los participantes me parece que es central aquí el rol de los gobiernos locales porque son gobiernos que están más en cercanía de las poblaciones me parece absolutamente de acuerdo elemento central y el otro elemento central sobre los costos transaccionales creo que este punto es central y justamente yo por eso planteo esta cómo nos movemos a una concepción de un sistema alimentario diferenciado en donde estas costos transaccionales las certificaciones que son tan fundamentales ahora estén construidos de otra manera hay muchas propuestas desde las organizaciones campesinas de los sistemas de certificación por ejemplo de confianza o participación de las universidades creo que aquí hay un rol muy clave por ejemplo de las facultades que pueden ayudar realmente a que en estos costos transaccionales no sean sistemas excluyentes para la producción campesina que sostiene la alimentación por favor entonces muchísimas gracias a los panelistas Andrés recojamos las preguntas de los asistentes listo muchas gracias por sus participaciones han sido de contigo sabalía se han recolectado dos preguntas una para cada ponente se las va a hacer en forma acorde a cómo han llegado tienen cinco minutos para responder para Rubén Flores la primera es estoy en contacto con varias comunidades agrícolas y uno de los problemas principales que hacen que los agricultores abandonen la actividad comercial es que los intermediarios son los que poseen mayor tasa de ganancia ¿no es esto una amenaza para la continuidad de circuitos alimentarios? ¿cómo puede el Estado mejorar esta situación de desigualdad en términos de ganancias? A ver acabamos de sacar desde la FAO digamos los impactos de la de la pandemia y y este problema que es el problema de la comercialización sigue siendo un problema que se profundizó en el ejercicio de la pandemia como lo ha señalado Rosa pero además finalmente es un tema estructural acabamos de hacer un estudio de América Latina conjuntamente con el BID con Monitor y vemos que el gran apoyo que reciben los agricultores es vía la transferencia al precio del productor pero en el fondo eso es un mensaje que no es tan claro porque finalmente no es el productor sino lo que justamente esta persona que ha hecho la pregunta señala en términos de que son los intermediarios los que capturan los mayores márgenes y por supuesto eso requiere garantizar impulsar ese análisis para entender realmente cómo están estructuradas de esas fuerzas cómo se conforma el precio en los diferentes eslabones y garantizar una intervención con política pública pero eso digamos no nos engañemos ese es un tema político claramente complejo estructurado durante décadas y décadas en el Ecuador y mucho más profundizado con la dolarización recuerda que los precios domésticos del Ecuador siempre son mucho mayores a los precios internacionales desde la perspectiva de la conformación de precios y lo que tienes en el ejercicio es sencillamente una tremenda vulnerabilidad en fronteras para el contrabando ¿quién se lleva a eso? ¿a quién perjudica eso? realmente no estamos afectando a nuestros productores no estamos permitiendo realmente que sean los intermediarios los comerciantes pues esa es la realidad y ahí tienes unas estructuras de poder que no son menores tanto a nivel local y esto sí actúa a nivel local como a nivel digamos de las grandes ciudades entonces me parece que es importante que tengamos todos esos elementos en claro para garantizar políticas que eviten estas distorsiones desde la intervención en términos de la participación por ejemplo cuando estamos hablando de circuitos cortos estamos dando la oportunidad de que sea el agricultor el que acceda directamente a la comercialización o que tenga un espacio de no tantos intermediarios o tantas manos desde que sacas el producto hasta que se consume en algún espacio de algún territorio de alguna ciudad hay cadenas como la del arroz que pasan por cuatro o cinco manos de intermediarios eso implica una captura de márgenes distinto entonces aquí un análisis de cómo se conforman los precios y cómo se estructuran los márgenes y quién captura los márgenes es fundamental de esa manera hicimos esta relación entre lo que cuesta un banano en Europa y lo que cuesta para el consumidor y lo que cuesta un banano en términos de producción y tú te puedes dar cuenta con mucha claridad que esa torta está repartida en función de esos elementos y esos márgenes impulsar un análisis microeconómico de la formación de precios de esclave para definir con mucha claridad el tipo de política que tienes que implementar para garantizar un mejor acceso y un rompimiento de esta estructura que realmente es de un poder comercial inmenso en el Ecuador y en toda América Latina muchas gracias continuaremos con la pregunta que fue para Rosa que es muchas de las muchas de las personas desconocen o ignoran de dónde vienen sus alimentos siendo así es imposible lograr que los que hacen políticas piensen en la esencialidad de la agricultura cómo hacer que las urbes vuelvan a reconocer el trabajo del campesinado cuando la mayoría de la población está pensando en su propia supervivencia esta pregunta es fundamental y yo creo que tiene que ver con este elemento que yo planteaba que era esta necesidad de revalorizar y reestructurar esta relación campo ciudad y yo creo que aquí tenemos mucho que hacer creo que por ejemplo un elemento central son las universidades las universidades tienen que volver a recuperar o fortalecer este trabajo comunitario para que sus estudiantes entiendan que también el conocimiento viene profundamente de la academia y de los libros pero que también hay un conocimiento con el otro y que está por ejemplo en el sector rural tenemos experiencias tan concretitas pero tan potentes por ejemplo nosotros hicimos un intercambio con estudiantes de gastronomía que no conocían ni siquiera de la presencia de alimentos básicos propios del Ecuador fueron a convivir una semana con campesinos para poder entender cómo se produce qué se produce el tiempo que toma producir un tomate el tiempo que toma producir un maíz es decir tener un entendimiento de la realidad social y volvieron transformados e incluso hicimos una feria enorme gigantesca en donde se presentaban platos gastronómicos provenientes del saber campesino con lo que tiene que ver con el también saber académico son cosas pequeñas pero a mí me parece que hay que trabajar en este elemento simbólico creo que nuestro país tiene y estamos viviendo épocas de enorme racismo de enorme racismo con frases como aquellas de regrésate al páramo y puesto el páramo como el peor de los lugares cuando hay una ignorancia detrás de esa experiencia de no reconocer en primer lugar al páramo como un lugar como un ecosistema fundamental para la producción de alimentos porque es la esponja el ecosistema que nos garantiza el agua por ejemplo y no reconocer el trabajo campesino e indígena en nuestras poblaciones creo que necesitamos también evidentemente que los sectores rurales tengan otra mirada también de las ciudades que nos permita encontrarnos de otra manera y esto esto es fundamentalmente sí desde las organizaciones pero creo que es fundamental también desde la escuela desde el colegio desde las universidades pero también políticas públicas ayer yo estaba en otra charla y nos planteaban a la modernidad de los supermercados como lo más atractivo para un sistema alimentario cuando en realidad lo que deberíamos también valorizar sí todas las normas sanitarias de limpieza pero este reencuentro con el mercado con el producto directo desde la mano campesina creo que esto se requiere en este vínculo las alianzas una nueva mirada de país desterrar el racismo entender la ciudad como otro espacio reencontrarnos con la parte ambiental y económica son elementos centrales que deben poner pues también hacernos mirar de otra manera todo el sistema alimentario todo el sistema alimentario listo muchas gracias esas fueron todas las preguntas y a continuación hablará Andrés Mideros para dar el agradecimiento y la despedida correspondiente al evento muchas gracias Kevin y muchas gracias Grace Rosa y Rubén y a quienes nos han acompañado en esta jornada creo que queda claro dos elementos el uno el cómo priorizamos los procesos productivos producción intercambio consumo para pensarnos en una recuperación post pandemia que priorice el bienestar y dentro de esa priorización del bienestar sin duda está el componente alimenticio y ahí hay una meta clara que se ha dicho que el Ecuador tiene pendiente los elementos de desnutrición crónica infantil es un elemento fundamental y con eso viene la soberanía alimentaria entonces en una agenda de desarrollo para la recuperación post COVID sin duda es un elemento que tiene que ser central en todo esto después vienen los elementos de distribución también y hemos visto algunas desigualdades que se refuerzan con la pandemia creo que sabemos que fue mucho más fácil soportar el aislamiento con posibilidad de teletrabajo con posibilidad de una casa relativamente cómoda que cuando se está hacinado o hacinada y cuando se vive del diario entonces sin duda quienes estaban empobrecidos sufrieron muchísimo más estos procesos todas esas desigualdades que se han ido estructuralizando y también hemos visto quienes han podido reactivarse económicamente sus actividades comerciales por ejemplo con mayor facilidad y han sido las grandes cadenas de comercialización que tienen unas facilidades logísticas mientras que los pequeños productores en esas cadenas de comercialización se les ha hecho mucho más difícil poder adaptarse al uso de otro tipo de tecnologías y de protocolos y nos ha quedado también muy claro la necesidad de los circuitos cortos de comercialización para poder garantizar el bienestar de mejor manera y volvemos ahí la mirada a procesos de desarrollo local y regional sin ninguna duda creo que también se ha planteado esa responsabilidad que tenemos las universidades de poder generar alternativas desde los procesos de investigación desde la vinculación y desde la misma docencia y esa es la misión de la universidad buscar la verdad y promover la dignidad humana esta serie de seminarios que venimos realizando todos los días jueves están siendo sistematizados y es parte de esa responsabilidad de poder construir alternativas a través del diálogo a través de la presentación de diferentes visiones que construyan alternativas para los problemas que está viviendo la sociedad ecuatoriana les agradezco muchísimo por su participación por sus ponencias y nos estaremos viendo próximamente una buena noche a todas y todos muchas gracias 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 Gracias.